Un ex-marine sufre estrés postraumático como secuela de su servicio militar. Un día se entera de que su hermana ha sido brutalmente golpeada y abusada por toda una banda de traficantes, emprendiendo un viaje, decidido a desatar una sangrienta venganza. En un apartamento situado en la ciudad de Nueva York, vemos a nuestro protagonista, John Falcon Chapman. Este se encuentra sumergido en el alcohol y mientras bebe, pronuncia los nombres de sus camaradas caídos en combate. Es evidente que se siente devastado y está dispuesto a quitarse la vida con su revolver. Milagrosamente, el arma no funciona correctamente, reflexionando sobre que tal vez no debe morir esta semana. Cuando su trago se termina, va al supermercado para comprar unas cuantas botellas más. Entonces, unos bandidos entran armados. Uno posee una escopeta y el otro una navaja. Ordenan a todos los presentes que se tiren al suelo y las víctimas entran en pánico, a excepción de nuestro protagonista, quien no parece prestarles atención. Esta actitud provoca la ira de uno de los delincuentes, tomando la decisión de apuntarlo con el arma. John ha pasado por tantas cosas que ya no le teme a morir. De hecho, reta al asaltante a que le dispare en el pecho o mejor aún, en la cabeza. El bandido está asombrado, lo que le indica a John que este sujeto no es rival para él, así que le quite el arma y lo golpea tan fuerte que lo deja inconsciente. El secuaz se acerca con la navaja e intenta herirlo, pero nuestro protagonista, debido a su pasado como Marine, cuenta con una grandiosa habilidad de lucha. De esta manera logra dominar la situación, derribando al segundo delincuente. Les quite el dinero y, aunque seguramente es el producto de algún otro robo, lo usa para pagar sus botellas de licor. El cajero de la tienda se queda boquiabierto ante tal espectáculo y más al ver la cantidad de dinero con la que le pagaron. ¡Cuánta propina! Al llegar a casa, John continúa emborrachándose. Es la única forma en que consigue evitar recordar todo lo que sufrió siendo un soldado. Las escenas sangrientas de las que fue testigo permanecen intactas en su mente y trata de ahogar esas memorias en alcohol. Otra manera de desahogarse es haciendo ejercicio en su apartamento. Siempre es inevitable pensar en las cosas que vivió en la guerra. A la mañana siguiente, toca a la puerta de Cindy Chapman, su hermana. La joven está muy molesta porque a John se le ha olvidado recogerla en el aeropuerto. Pero dejando esto de lado, ella se da cuenta de que su hermano ahora es un alcohólico. Al principio no le presta atención a esa condición, dándole un fraternal abrazo de reencuentro a su hermano. Más tarde, salen a un restaurante donde conversan un poco y se ponen al corriente. El hombre insiste en que nada grave le ocurre, aunque su hermana insiste en que comparta su frustración con ella. A John le han recetado unos medicamentos, así que su hermana le pregunta si los ha consumido correctamente. Pero éste trata de engañarle, mostrándole un frasco de lo que resulta ser unos caramelos de mente. Falcon admite que los medicamentos le debilitan la mente y por eso dejó de tomarlos. Luego cambian el tema, hablando sobre el trabajo benéfico de la chica en las favelas de Brasil. El protagonista está preocupado por la seguridad de su hermanita, pero Cindy insiste en que ella está bien y le notifica que regresará mañana a ese país. A la mañana siguiente, Cindy hace las maletas y encuentra a John durmiendo en el sofá de la sala. Le da un beso de despedida y se marcha deseándole lo mejor. De vuelta a Brasil, observamos muchos paisajes hermosos, pero también lugares de extrema pobreza donde abunda el crimen. Catarina da Silva y su compañero son dos agentes de policía que se disponen a patrullar por el mercado cuando una niña les avisa que ha ocurrido una tragedia. Los dos agentes se dirigen entonces a la orilla de la playa donde una multitud rodea el cuerpo de una chica. Se encuentra gravemente golpeado y manchado de sangre. Esta mujer resulta ser Cindy Chapman y a pesar de su estado aún muestra señales de vide. Cerca de allí y en medio de la multitud se encuentran algunos pandilleros que miran con frialdad el suceso. Estos maleantes tienen cara de sospechosos. La noticia vuela hasta el consulado de Estados Unidos en Río. El vicecónsul Manny Ridley recibe la visita de los detectives Santo y Carlo. Es el agente Santo quien le enseña a Ridley el expediente de Cindy Chapman. El hombre, al ver las fotos de dicho expediente, la reconoce al instante y a la vez se pregunta quién haría algo así. Santo le responde que en realidad podría ser cualquier persona de las favelas. Luego, el vicecónsul, que resulta ser un buen amigo de John Falcon, le llama para comunicarle la terrible noticia. Él se encuentra en su apartamento cuando recibe esta llamada y sin pensarlo dos veces, nuestro protagonista se dirige rápidamente al aeropuerto con destino a Río. Catarina y su compañero reparten refrescos en un festival en la calle. Todo esto para ganarse a la gente de la comunidad de las favelas. Se oyen disparos a lo lejos y los agentes salen corriendo hacia el sonido del disturbio. Mientras tanto, los detectives Santo y Carlo junto con su equipo consiguen detener a los sospechosos y descubren una caja llena de armas. Los dos agentes llegan tarde y Santo reconoce a Catarina. El hombre se burla de ella por intentar hacer trabajo social repartiendo refresco mientras permite que se cometan crímenes en su jurisdicción. De igual forma, le advierte que debido al incidente de Cindy, él se hará cargo de esta zona. De repente lanzan una piedra al detective y se produce un enfrentamiento entre mafiosos y policías armados. Santo observa que los delincuentes lo superan en número y tienen en su poder armas de alto calibre, así que propone una pelea callejera entre el mejor luchador de cada bando. Si los maleantes ganan, Santo promete devolverle sus armas y no volver jamás a esa favela. La pandilla acepta el trato, dando inicio al enfrentamiento. El mejor luchador del bando de los detectives es Carlo. Este muestra su lado arrogante cuando invita a su oponente a dar un paso al frente. El hombre lo ataca, pero Carlo lo esquiva. Parece estar jugando con él. Lo intenta una vez más, pero esta vez Carlo lo golpea antes de derribarlo con una patada en la cabeza al mejor estilo de capoeira. Al ver esto, Santo promete seguir dando rondas por su barrio, hasta descubrir quién mató a Cindy. Los detectives se marchan, pero antes le sugieren a Katarina que recuerde de qué lado está. John Falcon ha llegado a Brasil y lo primero que hace es reunirse con Ridley. El vicecónsul es un Marine que en el pasado sirvió junto a Falcon en el ejército. John se dirige con urgencia a ver a su hermana y queda en shock al verla en el deplorable estado en que la dejaron. Su rostro y su cuerpo se han quedado irreconocibles y su vida pende de un hilo del que la chica apenas se aferra. Santo se presenta con la promesa de encontrar a los agresores, aunque este supone que se ha tratado de un robo e indica que están investigando a delincuentes conocidos de la zona. John les exige que lo lleven al lugar donde encontraron a Cindy y Santo lo conduce a través de las favelas topándose con Katarina. En este momento se produce una explosión. Falcon toma rápidamente su pistola y entra en acción, pero solo se trata del sonido de un auto. Los pandilleros preparan sus armas, pero Santo les aconseja que se calmen. El detective deja a Falcon junto a Katarina, quien lo lleva al lugar donde encontraron a Cindy. Ahí se da cuenta de que la zona está abierta y las pandillas merodean cerca. Falcon no entiende por qué la oficial no tiene testigos del suceso y esta trata de explicarle lo complicado que es, mostrándole un hospital cercano que pagan a los traficantes para garantizar el cuidado de los residentes. Por esta razón, ninguna persona estaría dispuesta a traicionar a los delincuentes de la zona. John Falcon vuelve al hospital y observa a una enfermera asiática dándole a Cindy sus medicinas antes de marcharse. Poco después, su hermana comienza a presentar convulsiones. Falcon corre en busca de ayuda y el personal le anuncia que en la habitación no se ha asignado a ninguna enfermera asiática. Más tarde, Ridley y Santo se acercan al hospital para confirmar el avistamiento de una enfermera asiática. El hombre está seguro de lo que vio y exige que la habitación de su hermana esté protegida a las 24 horas del día. Al día siguiente, el ex-Marine vuelve a la escena del crimen. Cerca del lugar, observa al mismo grupo de mafiosos y uno de ellos sale corriendo. Falcon le pide que se detenga mientras le pregunta por Cindy y, sorprendentemente, puede notar que ese sujeto lleva puesto el collar de su hermana. El maleante se niega a hablar, así que John lo sujeta. Los otros pandilleros intentan atacar, pero son derrotados fácilmente tras recibir brutales golpes. El hombre del collar saca un cuchillo y el soldado lo desarma para apuntarlo con su propia arma. La inesperada Katarina interviene y, además, apunta a Falcon con su arma para ordenarle que suelte al hombre inmediatamente. La oficial presenta al sujeto como Kuka y le aclara al soldado que este era un compañero de trabajo de Cindy y que la hermana de este sujeto también fue asesinada hace pocos días. Kuka le enseña a John una foto de su hermana y este se disculpa por haberlo agredido. Luego, el sujeto le entrega a Falcon el cuaderno de Cindy y, en agradecimiento, este le permite quedarse con el collar. Además, la oficial le comenta a Falcon sobre una serie de niños desaparecidos en las favelas y que la tragedia de Cindy puede estar relacionado con estos incidentes. Ambos ignoran que, mientras se alejan en la patrulla, son vigilados por una mujer de rasgos asiáticos que hace una llamada sospechosa sin quitarles la mirada de encima. Esta noche, Santo y Carlo vigilan a unas prostitutas en un callejón oscuro. Pueden ver cómo un sujeto llega en un auto deportivo. Ambos detectives sacan al hombre del coche y le dan una paliza a modo de castigo para que no regrese. Santo le entrega algo de dinero a la chica y le advierte que no la quiere volver a ver vendiendo su cuerpo o la arrestará. Luego, vuelven a meter al hombre en su auto y lo dejan ahí. Por otro lado, el soldado se encuentra en un bar y al recibir la cuenta se le ocurre una grandiosa idea. Se trata de utilizar el papel carbón para revelar una huella tomada en el cuaderno de Cindy. En el teléfono de su hermana, descubre su última cita. Llama al número y escucha la voz de un hombre llamado Bruno, quien además le pide que se reúnan. El extraño parece preocupado y de esta forma se ponen de acuerdo para encontrarse. A la mañana siguiente, John se reúne con Bruno, quien solía ser el fotógrafo de Cindy. Este le confiesa que ha estado escondido desde que se enteró de lo ocurrido, pero lo más importante es que le revela que su hermana había estado investigando la desaparición de varias chicas de la favela. Además, había concretado una reunión con alguien que podría descubrir estos sucesos ocurridos en estos barrios. Cindy hizo que Bruno se escondiera y tomara fotos de la reunión en la que ella estuvo antes de la tragedia, pero Bruno se niega a darle las copias a Falcon, diciéndole que esas pruebas son su seguro de vida. Antes de marcharse, John finge abrazarlo en modo de agradecimiento, pero su verdadera intención es sacar un pendrive de su bolsillo. Justo cuando Bruno entra en su coche, este explota y el pobre sujeto muere en el acto. En medio de la conmoción, John logra ver a la misma asiática del hospital y decide correr tras ella, pero esta salta a un coche que ya la esperaba. De repente, una furgoneta se detiene y comienza a disparar contra Falcon. Este toma la pistola de un oficial caído y contraataca. Sus balas alcanzan a dos de los delincuentes, haciéndolos retroceder. El ex-marine lleva el pendrive con las fotos a su amigo Ridley, quien descubre al hombre con el que se reunía Cindy. John recuerda los tatuajes de los mafiosos que le dispararon y Ridley piensa que pueden pertenecer a la mafia yakuza. Falcon encuentra una pista en las fotos, el nombre de un club nocturno llamado Cronos. Ridley insiste en llevar ahí a Falcon para que lo respalde, y así llegan a esa discoteca. El soldado reconoce en medio de la multitud al sospechoso. Este resulta ser el DJ. Debido a que hay guardia cerca, deciden esperar a que el sujeto salga de la cabina. El DJ se dirige al dueño acompañado de uno de los guardias. Nada que una fuerte y silenciosa patada no pueda resolver, enviando al vigilante a dormir. Entonces, Falcon acorrala al sospechoso en los baños y le enseña una foto de Cindy, pero se niega a hablar. El ex-marine lo somete colocándolo boca abajo en un retrete lleno de orina fresca, hasta que finalmente decide confesarse. El sospechoso se dedica al contrabando de menores. Después de que Cindy lo descubriera, decidió enfrentarlo. Sin embargo, él asegura que no le hizo daño, aunque señala que su cliente tenía en ese momento a varios hombres vigilando el lugar. Ahora, con una nueva pista, John toma su maletín y se va. De regreso con el detective santo, este se encuentra armando un operativo e informando a todo su equipo con respecto a los avances mientras les entrega varias fotos de criminales implicados en el contrabando de personas. Luego, les ordena que los maten a todos sin dudarlo. Falcon abre el maletín para revelar los manifiestos de embarque, pero Ridley señala que los documentos son falsos. De regreso, en los barrios pobres vemos llegar a santo junto a su equipo. Han empezado a cazar a los delincuentes, abren fuego y los reducen brutalmente mientras estos intentan defenderse o escapar. Ridley y Falcon llegan al lugar que resulta ser un burdel de lujo. El soldado entra solo con el maletín y busca al dueño. Uno de los guardias lo observa desde la barra y llama a la mujer asiática. Esta ordena por radio a su hombre que se encargue de él e inmediatamente este le pide a Falcon que lo acompañe. Lo lleva hasta un balcón y al asomarse, es testigo de cómo unos hombres bajan a varias chicas muy jóvenes de una furgoneta e incluso puede reconocer entre estas a la hermana de Kuka. El guardia lo ataca inesperadamente, pero el soldado experto en artes marciales lo esquiva. Lo golpea con el maletín y luego lo mata. Tratando de salir de ahí, encuentra a las chicas reunidas en una habitación, pero los mafiosos se detienen y empiezan a buscarlo. Por otro lado, los hombres de Santos continúan masacrando a los pandilleros cuando uno de los oficiales se topa con un par de sujetos que se encuentra cargando a varias niñas en una furgoneta. Indignado, logra matar a uno de ellos y al otro lo somete e informa al detective de su hallazgo. Santo y Carlos se detienen en el lugar, pero Santo mata de un disparo a la gente y reclama el arma para luego devolverla al gángster. Posteriormente, se pone en contacto con Tomoe, la mujer asiática, revelando que siempre ha sido un corrupto que trabajaba para los jacuzzi. Este informa que mató a todas las personas con las que habló Cindy y se dispone a cobrar su pago. De vuelta en el burdel, un guardia tropieza con su camarada abatido e informa de la muerte a Tomoe para que movilice a todos sus guardias. Esta se comunica con Hirimoto, el líder de los jacuzzi, quien les ordena acabar con Cindy. Luego, contacta al detective corrupto para que se encargue de Falcon. Frente al mafioso, está el DJ quien se disculpa por haber perdido los manifiestos de embarque, pero el líder no quiere oír excusas, así que se le acerca mientras saca una katana para apuñalarlo repentinamente. Después, limpia su espada como si nada grave hubiera pasado. De vuelta con nuestro protagonista, este ha sido rodeado por los guardias. Uno de estos se acerca y el soldado entra en acción. Inician una batalla cuerpo a cuerpo y antes de que saquen sus armas, Falcon desarma a uno de ellos para empezar un tiroteo. Los disparos se escuchan en las cercanías, provocando que la agente Katarina sea notificada por su radio de lo que sucede y, junto a su compañero, se dirigen al lugar. Mientras tanto, Falcon se esfuerza en esquivar múltiples golpes antes de derribar a sus oponentes con potentes puñetazos y patadas. Santo y Carlo se acercan para apuntarle con una pistola, pero Katarina aparece en este preciso momento. John les pide que ayuden a la hermana de Kuka y a las otras niñas, pero al entrar encuentran una habitación vacía. Entonces, les muestra los manifiestos de embarque falsificados y deduce que los Yakuza están intentando embarcar a las chicas. Santo le dice que le entregue el maletín del DJ para que pueden investigar y Falcon accede, confiando inocentemente en él. Pero mientras se marcha, una pregunta retumba en su mente. ¿Cómo sabía Santo quién era el dueño del maletín? Así que envía a Katarina a ver a su hermana y ésta se apresura al hospital. Desafortunadamente, Tomoe ya ha llegado a la habitación de Cindy con la intención de quitarle el soporte vital. Sin embargo, Katarina llega justo a tiempo y de un solo disparo le quita la vida a Tomoe. Luego le dice a la chica que ponga las manos en la espalda. Santo y Carlo llevan el maletín a un astillero controlado por la mafia Yakuza. Falcon ha estado siguiéndolos y después de derribar a un guardia, observa cómo trasladan a las chicas. Decide llamar a Ridley pidiendo que envíe refuerzos hacia los muelles. Kirimoto escucha los disparos, así que envía a todos a buscar al soldado americano. También saca su katana preparándose para unirse a la búsqueda. Los hombres empiezan a registrar el edificio sin saber que Falcon ya ha comenzado a eliminar a los delincuentes uno a uno. Y después de robar una pistola, se abre camino por el almacén acabando con todo a su paso. Santo y Carlo le siguen la pista e intercambian disparos. Sin embargo, el exmarine consigue aplastar brutalmente a Santo bajo unas paletas de madera. Carlo aprovecha para atacar al soldado por la espalda y mientras intercambian golpes, estos dos rivales parecen estar igualados en fuerza. Aunque esquivando los golpes, Falcon le acierta con una patada al corrupto que lo derriba. En este preciso instante, Santo se reincorpora a la pelea. Están en un dos contra uno cuando el líder decide unirse al combate. El marine está en una evidente desventaja, o eso es lo que sus oponentes creen. Falcon se concentra meditando cada movimiento. De esta forma logra apuñalar a Carlo en el pie antes de romper el esternón de Santo con fuertes golpes. El último luchador de pie es Kirimoto con su reluciente katana. Nuestro protagonista toma dos tubos metálicos para usarlos como garrote y se lanza al ataque. Ninguno consigue atinar un golpe hasta que Kirimoto consigue una pequeña ventaja logrando apuñalar al soldado en el estómago con una hoja oculta. Entonces, Kirimoto se burla de su hermana provocando la ira del exmarine quien pierde el control. En un ataque de frenesí empieza a golpear brutalmente al mafioso con el tubo, quebrándole múltiples huesos para luego terminar rompiéndole el cuello. Luego, John toma una pistola y se la coloca junto a Santo quien agoniza de dolor. Este le entrega a Falcon la llave de su casillero, que contiene archivos de todas las personas que Kirimoto ha sobornado dentro del gobierno. Cuando todo está a punto de terminar, siente cómo el remordimiento se apodera de su cuerpo. Se arrepiente del rumbo que ha tomado su vida y, en respuesta, John le deja una pistola para que pueda poner fin a las cosas a su manera. Los mafiosos restantes son arrestados y la hermana de Cuca y las otras niñas son rescatadas. Una semana después, John está sentado junto a la cama de su hermana, cuando está despierta y lo mira antes de volver a dormirse. El médico le informa de las heridas que ha sufrido y que pasarán años antes de que pueda recuperarse por completo. Más tarde, Falcon se reúne con Ridley, quien lo felicita por haber acabado con la red de narcotráfico de menores. Este le ofrece un trabajo en el gobierno como una manera de conseguir más ayuda para Cindy, y él acepta. Si eso implica que podrá apoyar aún más a su hermanita, demostrando que, por más decaído que te encuentres, tus seres queridos siempre te impulsan a seguir adelante.